con el clave a los frenos hacia afuera la flotadora con el cristal poqueteando con claro y en sexta tierra el de jesús ojica o franklin es el que se levanta y recibe la tapa y también un jugador de mucha experiencia en los torneos boricua con torsiones ahí los puntos y añadiendo dos puntos para el tren del norte recortando a tres la diferencia 18 buena la ejecución y la volcada aquí por parte de traición llamar burro el estelí contestando al equipo de edmonton después de que burro él conseguía la clavada y eso de jesús añade dos puntos a la cuenta del real estelí es esta el rebote defensivo para ti capiter ya que está la transición el pase y consigue dos puntos más corrija del john eso de no poner el balón en la duela también es bastante de escuela mientras que conseguía el triple guard de media distancia con que te acumularon se está el rebote y la segunda oportunidad hay dos manos de finger el disparo y el carácter o luis así es publicando 18 puntos para renaldo que tuvo un gran bcd con el equipo de los médicos de guaynabo pero hasta por temporada señor de mojica aquí está lo de tinger en transición el pase de ali no hubo hacia afuera con bonnartowski consiguiendo momento y además de los 15 puntos tiene tres asistencias falla segunda oportunidad también falla el real estelí y ahora el tiempo es el principal aliado para el equipo de finger el equipo de finger